Y en este último bloque del programa les voy a contar una historia. Un papá sobreprotector descubre que su hija quiere presentarle a su primer novio, mientras que su esposa actúa como mediadora entre su esposo y su hija, tratando de suavizar la noticia para que el padre acepte lo inevitable. Así es la nueva producción costarricense titulada Te presento a mi novio. Van a arruinar a esos hijos de la madre tierra. ¡Salven a los peces! ¡Salven a los peces! La verdad que estoy súper contento de esta nueva oportunidad de protagonizar también una película aquí en Costa Rica. Definitivamente el cine está creciendo poco a poco. Y lo interesante también de esta película es que Soleil, la directora, una gran directora, se preocupó por traer talento de afuera. La película es totalmente tica, pero esa combinación con estas actrices española y mexicana, creo que la gente lo va a notar y es como un plus, la verdad. ¿Novio? ¿Qué novio? Se llama Diego. Te presento a mi novio, es una comedia familiar con valores muy costarricenses, que muestra mucha idiosincrasia, que creo que es un poco muy latina, de que es cuando una chica lleva a su novio a presentárselo a su familia. Este proyecto tiene más o menos dos años de estarse gestando, hemos ido sumando esfuerzos a través de varias compañías productoras costarricenses que se han sumado para poder hacer este proyecto. Yo le estoy pidiendo a Dios también que la película Dulces Tentaciones salga también este año, que está, por lo que me contaron, que también va a salir por ahí a finales de agosto, pero sí, totalmente opuestos. O sea, en Dulces Tentaciones hice un travesti y el acento es totalmente mexicano. En esta es el mae hipioso, pero el mae, el pura vida, el tuanis. Yo le pregunté, ¿querés el acento? No, no, no quiero lo mástico que pueda hacer. Arrastrémosla a R y démosle pura vida. Entonces me divertí más todavía. Esto fue un sueño hecho realidad para ambos. Este proyecto empezó hace poquito más de un año que nos unimos ya los dos hermanos juntos para presentar lo que es Pacho y Gia. Entonces era algo que anhelábamos y no esperábamos que llegara tan pronto. Cuando la oportunidad surgió, pues estábamos fascinados. Fue una experiencia además muy divertida, muy diferente, porque leímos el guión de la película, tratamos de identificarnos con los personajes para poder escribir las letras. Entonces, además de ser una muy buena oportunidad, es una experiencia que realmente disfrutamos mucho. Mucho gusto, papito. A todos los que ven CB24, estoy muy nervioso porque bueno, el público tico es un poco difícil, pero le pusimos muchísimo amor al proyecto, así es que los quiero invitar que este 27 de junio vayan a las salas y más que todo que vayan, que recomienden. O sea, los que vayan, recomienden la película, lo hicimos con mucho amor y siento que se van a identificar mucho con todos los personajes, con Diego, con Lorelay, con muchos personajes. Van a ver mucho la cultura de Costa Rica y aparte los paisajes que se ven en la película son impresionantes. Así es que ojalá que vayan y bueno, desde ya la invitación. Le traigo una bola de fútbol porque le gusta.